Me estoy haciendo recordar mi época cronista. Me dice, ¿hace cuánto ya de eso yo está? 15 años. Sí, Dani, pero callate. Le digo, ¿verdad? Dani Nasta, ¿cómo te va? Buen día. Hola, yo, Dani. Bienvenido a nuestra mañana. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo estás? Suena lluvia, pero acá el sol. Por suerte vino la lluvia, Dani Nasta. Vino con la lluvia. Claro, tal cual. Contame, Dani, ¿qué nos traes hoy? Bueno, mira, estoy trayendo el libro Árabes en el Paraguay que va a ser lanzado este miércoles en el Crown Plaza. Es un libro de 650 páginas. ¿Te ayudo acá? Acá estoy abriendo al azar. Esta es una fotografía de los árabes de Villarrica de 1929, esta fotografía. Ajá. Después también tenemos... Encarnación. Encarnación. También esta es de 1928. Tenemos fotos de Asunción. Este fue un desfile de la victoria donde participaron los árabes en la década del 30. Sí. Y acá tenemos los diferentes centros. Acá hay más fotos. Esta es una foto del Club Sirio. Acá se pueden ver a mis padres, a los padres... Mirá. A el doctor Jorge Daniel, los padres de Gustavo Saba. Dani, es una recopilación de la historia de la migración árabe en nuestro país. Exactamente. Pero es completísima, Dani. Son, fíjense, este ha llevado dos años y medio de trabajo. Sí. Y un equipo de 18 personas. Yo lo voy a seguir mostrando. Vos contame que yo le sigo mostrando. Esto no se puede hacer solo. Yo quiero recordarle una anécdota... Contame, eh. ...a Yolanda cuando nosotros éramos... Nos conocimos cuando ella era movilera y hacía cobertura... Éramos todos más jóvenes, Dani. Éramos más pobres, éramos... Éramos más jóvenes, con muchas ganas. Claro. Pero lo que le quiero decir es que me cuenta un día ella... Mi hermana está en Corea. Sí. Y me llamó por teléfono. Sí. ¿Y qué te dijo? Sí. Seguramente está feliz en Corea. No, me dijo. Sí. Extraña Paraguay, extraña la chipa, extraña la sopa. Y yo dije, qué notable lo que significa la asimilación... Sí. ...de la inmigración a una cultura. Claro. Así como a Yolanda le tocó pasar, a todos nosotros, los inmigrantes, también nos tocó pasar situaciones similares. Fíjense ustedes las fotos que van haciendo de las diversas familias. Este es un libro de familias para familias. Los armeles. Los armeles que están ahí. Y yo les digo una cosa. Esto ha sido realizado para homenajear a nuestros ancestros. Y a través de nuestros inmigrantes árabes, creo que estamos homenajeando también. Acá está Ayala. Van a ver en la siguiente página. ¿Sabes por qué, Dani? Porque hay que conocer el origen. Hay que conocer el origen para poder valorar la historia. Hay que entender los tiempos. Yo siempre digo por qué nuestros antecesores actuaron de cierta manera. Porque ahora ya nos toca de otra forma. Fíjense. Ah, mirá, Castiglioni. El ingeniero Castiglioni, casado con Miriam Ayala, descendiente de árabes también. Escuchame, Dani, esto está en español, inglés y árabe. Exactamente. Acá está inglés, acá está árabe. Una foto con una calidad impresionante. ¿Lo imprimiste acá, en Paraguay? Acá se imprimió. La empresa es AGR. Es maravilloso. ¿Y cuándo lo presentás, Dani? Lo presentamos el miércoles 18 a las 19.30 en el Crown Plaza. Quiero invitar a toda la colectividad árabe a que nos pueda acompañar. Es un evento familiar y este es un libro de familia dirigido a familia. Y está basado, ha sido creado con dos elementos fundamentales. Amor y respeto. Esto tiene un valor impresionante para toda la comunidad árabe. Y que lo van a valorar en su justa dimensión, Dani. Así que bueno, te agradecemos la presencia. No nos abandones tanto tiempo. Que no venga otra lluvia para que tengas que venir a ser de la mañana. Gracias, Dani. Éxito y te vamos a acompañar el miércoles, sí o sí.